Lo estamos viendo con el presidente de ACE, Cipriani, la voluntad es que conmevieron un convenio que tienen poder construir una policlínica en Piñera, que la están reclamando hace tiempo. Paixandú ha tenido de ACE una inversión de más de 7 millones de dólares entre la reforma del hospital escuela, el CTI nuevo, el bloque quirúrgico, la emergencia, policlínicas en gran parte de las localidades del interior del departamento. Y este era un compromiso que teníamos, es dar la autonomía al Centro de Salud de Guichón, que implica poder tener más servicios. Centro Auxiliar de Guichón, que no deje de depender de Paixandú, que tenga esa autonomía y tenga más servicios. Obviamente tiene que ver con las posibilidades de atención, de igualdad de oportunidades a los guichonenses, a toda la población de esta zona, que fue un compromiso que asumimos y que hubo que votarlo en la rendición de cuentas y reglamentarlo por parte del directorio de ACE. ¿Concatenadamente el arreglo de otras policlínicas también del interior? Sí, ya se hizo Cerro Chato, se hizo Constancia, estamos ahora en pieza Orgoroso, se hizo La Tentación, Piedras Coloradas, Enquebracho, y además una cosa para mí muy importante, que es asociar esto a la conectividad, la inauguración de rutas, se va a hacer la 99, la 3, el acceso a Guichón, el camino de 40 kilómetros que acabamos de inaugurar entre Piñera y Morató, que demoraban dos horas y ahora, obviamente es una ruta segura, tiene que ver con conectividad. Obviamente la salud va a ser una parte importante tener conectividad.